¿Qué es la visita del licenciado Enrique Peña Nieto? El presidente Obama hoy en México Sin duda alguna generará ahí expectativas muy importantes Como ayer quedó de manifiesto, cuando le va bien a México le va bien a Estados Unidos Y cuando le va bien a Estados Unidos le va bien a México ¿Y tú las prioridades o de alguna u otra forma, uno de los eventos que se quisiera que pudiera estar aquí El presidente de la República es la inauguración de esta escuela Que de alguna u otra manera es emblemática para Campeche o ya no, o sea la justo cierra Vamos a trabajar en la agenda, estamos trabajando en la agenda, no tenemos confirmación todavía En eso estamos, apenas la tengamos, que va a ser hacia la tarde noche, generaremos la información ¿Cuál es la petición más elevada con el presidente en esta parte? Yo creo que el presidente viene en el marco de una primera visita Hemos estado trabajando con su gabinete Hemos trabajado por ejemplo apenas hace dos días con todo el cuerpo directivo de la Secretaría de Hacienda aquí Una visita como la del presidente sin duda alguna significa para Campeche una distinción Él se había propuesto que en los primeros seis meses de su administración estaría en todos los estados Y está cumpliendo en ello, vamos a trabajar en la agenda ¿Acompañando al presidente de la República estarían otros secretarios? Estamos construyendo la agenda, no tenemos la agenda, ni tenemos la confirmación Cuando tengamos la confirmación y la agenda será el conocimiento de ustedes No, no, no puedo decirles lo que no tenemos